Despecho amoroso. Reconciliación. Primera cita. Carta de cese. Mi segunda cita con la monja en mi casa de recreo de Venecia. Soy feliz. A las tres me presenté en casa de la condesa, y después de haber hecho pasar mi billete, fui recibido con severa cortesía. La dama me suplicó que le hiciese el favor de volver el día siguiente a la misma hora. Nos hicimos recíprocamente una buena reverencia, y nos separamos. La condesa, a pesar de ser jamona, era una guapa mujer. Al día siguiente, por la mañana, como era domingo, no dejé de ir a la misa del convento, vestido y peinado con elegancia, siendo ya infiel de pensamientos mi querida Cese, pues pensaba más en la misteriosa monja que en mi encantadora mujer. Por la tarde, me puse la máscara y a la hora indicada me fui a casa de la condesa, que me aguardaba. Bajamos. Nos metimos en una góndola de dos remos, y llegamos al convento sin haber hablado de otra cosa más que del buen tiempo que teníamos. Una vez en el locutorio, hizo llamar a M.M. Este nombre me sorprendió, porque la que lo llevaba era célebre. Transcurrieron algunos minutos y vi aparecer una religiosa, que fue directamente a la reja. Oprimió un botón e hizo saltar cuatro barrotes que dejaron una ancha abertura, por la cual las dos amigas pudieron besarse cómodamente. Después, la ingeniosa ventana se volvió a cerrar. Esta abertura era al menos de ocho pulgadas. Un hombre como yo hubiera podido pasar por ella con facilidad. La condesa se sentó delante de la religiosa, y yo un poco a un lado, pero de modo que podía observar a mi sabor a una de las mujeres más hermosas que se puedan imaginar. No podía ser otra sino la que varias veces había sido objeto de elogios en las cartas de C.C., la que daba lecciones de francés a mi amiga. La admiración me tenía como encantado, y no oí una palabra de lo que se dijeron. Pero la monja, lejos de dirigirme la palabra, no se dignó honrarme siquiera con una sola mirada. Podía tener de veintidós a veintitrés años, y el corte de su cara era de bellísima forma. Era alta, de cutis blanco y pálido, de aire noble y resuelto, aunque modesto. Sus ojos grandes y azules, de un azul celeste muy hermoso, su fisonomía dulce y risueña, sus labios bellos y húmedos, impregnados de la más suave voluptuosidad. Sus dientes eran dos hileras de perlas de brillantísimo esmalte. Su tocado no me dejaba ver sus cabellos, pero debían ser de un bonito color castaño claro a juzgar por sus cejas. Lo que más me encantaba era su mano y el antebrazo, que veía hasta el codo. El cincel de Praxiteles no realizó jamás obra tan graciosa y bella. Ya deseaba haber llegado el momento de encontrarme con ella en la reja. Ella fue constante en no mirarme una vez siquiera. Al fin me gustó aquella especie de reserva. De pronto las dos amigas bajaron la voz, y la delicadeza me impuso el deber de alejarme. Su conversación secreta duró un cuarto de hora, que yo pasé fingiendo examinar un cuadro. Transcurrido este tiempo, se abrazaron como al principio, y la religiosa, después de haber cerrado la reja movediza, volvió a la espalda y se fue sin dirigirme en la menor mirada. La condesa, de vuelta a Adenesia, cansada quizá de mi silencio, me dijo sonriéndose, M.M. es hermosa y tiene mucho talento. He visto lo uno y creo lo otro. No os ha dicho una sola palabra. No habiendo querido serle presentado, me castigó fingiendo no advertir mi presencia. Como la condesa no replicó, llegamos delante de su casa sin volver a despegar los labios. La dejé a la puerta, donde una graciosa reverencia acompañada de estas palabras, Adiós, caballero, me hizo comprender que no debía ir más lejos. No lo deseaba tampoco, y me fui a otra parte a pensar en mi singular aventura, ansioso de llegar al desenlace. Al día siguiente, por la tarde, me puse la máscara y me fui a Murano. Llamo y pregunto por M.M. de parte de la condesa S. La tornera me indica el locutorio en que debo entrar. Obedezco, me quito la máscara y me siento a esperar a mi deidad. Mi corazón tocaba arrebato. Transcurrió una hora rápidamente, pero así como hasta entonces el miedo de ver llegar el instante de nuestra entrevista me había dado paciencia, me la apuró en la prolongación de aquel tiempo de espera, y pensando que la tornera no me había comprendido, llamo al torno y pregunto si han avisado a S. M.M. Una voz me contesta que sí. Vuelvo a mi sitio y al cabo de unos cuantos minutos entra una vieja desdentada a decirme que Sor M.M. está ocupada todo el día. Hay momentos terribles a que está expuesto el hombre de aventuras. Momentos que humillan, que afligen, que matan. Yo salí del convento con la rabia en el corazón y con locas ideas de venganza en la mente. El miércoles, después de haber escrito a C.C. que poderosas razones me obligaban a no volver a la misa del convento, escribí una carta a mi religiosa. Pero la leí el jueves y la rompí porque me pareció indigna de un hombre formal. Diez días después me convencí de que estaba demasiado enamorado para escribir ingeniosas cartas de despecho. Pensando que la aturdida monja debía vivir en continuas inquietudes a causa de las dos cartas que me había escrito y que podían echar a perder su reputación y la de su convento, se las remití por un mandadero de toda confianza. Ya empezaba a olvidar el lance cuando, diez días después, saliendo de la ópera, vi al mismo mandadero con su linterna en la mano. Lo llamé maquinalmente y, sin quitarme la máscara, le pregunté si me conocía. Me miró, me examinó de arriba abajo y me dijo que no. ¿Hiciste bien el encargo que te di para Murano? Ah, señor, válgame Dios, tengo cosas importantes que deciros. Entregué vuestra carta y me marché dejándola en manos de la tornera, aunque esta monja me dijo que aguardase. Al día siguiente, uno de mis camaradas que se encontraba conmigo a la puerta del convento en el acto de entregar yo la carta, vino a despertarme para decirme que volviese a Murano porque la tornera necesitaba hablarme sin falta. Fui allá y, después de un rato de espera, la tornera me hizo pasar a un locutorio donde una monja, más hermosa que un sol, me tuvo una hora haciéndome preguntas, encaminadas a saber quién erais vos y a descubrir el sitio en que podría encontraros. Yo nada podría decirle en claro. Se separó ordenándome que me aguardase y dos horas después compareció con una carta que me entregó, diciéndome que si lograba remitírosla y llevarle una contestación, me daría dos sequías. Mientras tanto, hasta encontraros, yo tenía que ir cada día al convento a enseñarle la carta, por lo cual me daría cuarenta sueldos cada vez. Ya he ganado veinte libras, pero temo que se canse, y de vos depende, buen caballero, hacerme ganar dos sequías contestando dos palabras a la carta. ¿Dónde está esa carta? En mi casa, bajo llave, pues siempre tengo miedo de perderla. ¿Cómo quieres, pues, que conteste? Tened la bondad de aguardarme aquí. Antes de un cuarto de hora me veréis con la carta. No te aguardaré, porque esta contestación no me interesa. ¡Ay, señor! Nada os cuesta escribir una sola línea. Hacedme la gracia de guardarme un momento en este café. No podía yo resistir más tiempo a mi curiosidad, y me decidí a acompañarlo hasta su casa. Toda mi obligación consistía en escribir He recibido la carta. El mandadero me entregó la carta. Le dije que me siguiera. Me lo llevé a una hostería, donde me hice dar un cuarto con un buen fuego. Abrí el voluminoso paquete, y lo primero que me saltó a la vista fueron las dos cartas que yo había devuelto a la monja para su tranquilidad. La vista de estas cartas me dio una palpitación de corazón tan violenta que me vi obligado a sentarme. Señal inefable de mi derrota. Además de las dos cartas, vi un billete firmado por S. Iba dirigido a MM. Lo leí. Contenía lo siguiente. El enmascarado que me acompañó no hubiera despegado los labios, creo yo, si yo no le hubiera dicho que tus cualidades morales son aún más seductoras que la belleza de tu rostro. Él me contestó. He visto lo uno y creo lo otro. Añadí que no comprendía por qué no le habíais dirigido la palabra y me contestó sonriéndose. Como no he querido serle presentado, me castigó no queriendo saber si yo estaba allá. Este es todo nuestro diálogo. Quería enviarte este billete por la mañana, pero me ha sido imposible. Adiós. Después de haber leído este billete que contenía exactamente la verdad y que podía servir de documento justificativo, mi corazón palpitó menos. Contento de reconocerme injusto, cobré ánimos y leí la carta siguiente. Decía así. Por una debilidad que creo perdonable, curiosa de saber lo que habríais dicho de mí a la condesa después de haberme visto, le dije en voz baja que me lo escribiese el día siguiente por la mañana, pues presumía que por la tarde vendríais a verme. Su billete que os envío, suplicándoos que lo leáis, no llegó a mis manos sino un cuarto de hora después de haberos marchado. Primera fatalidad. No habiendo recibido aún este billete cuando me insistéis llamar, no tuve fuerzas bastantes para recibiros. Debilidad espantosa y segunda fatalidad, pero que también juzgaréis perdonable. Ordené a la hermana conversa que os dijese que yo estaba enferma todo el día. Excusa muy legítima, verdadera o falsa, era una mentira oficiosa que debía tener por correctivo las palabras todo el día. Ya os habíais marchado cuando la imbécil vino a decirme que os había dicho que yo estaba ocupada. Tercera fatalidad. No podéis imaginaros lo que tuve ganas de hacer con la vieja hermana, pero aquí hay que callar y disimular y revestirse de paciencia. Desde luego presumí en parte lo que ha sucedido, razón humana no hubiera podido preverlo enteramente. Adiviné que creyendo os burlado os sublevaríais y esto me causaba una pena inexplicable, pues no hallaba posible daros a conocer la verdad antes del primer día de fiesta. Mi corazón anhelaba vivamente la llegada de este día, pero yo adivinar que tomaríais la resolución de no volver. Tomé mi dolor con paciencia hasta el domingo siguiente, pero fue insoportable y sería mortal si os negáis a admitir mi justificación. Vuestra carta me ha contristado en extremo y no resistiré a mi desesperación si persistís en el bárbaro designio que vuestra carta cruel me indica. Os creísteis burlado, esto es cuanto podéis decir, pero esta carta os convencerá de vuestro error. Y aún admitiendo vuestro error, confesad que para escribirme vuestra terrible carta tuvisteis que suponer que yo era un monstruo abominable, como no es posible que sea una mujer de buen linaje y buena educación. Os remito las dos cartas que me habéis enviado para tranquilizarme. Mi intranquilidad es muy distinta de la que me suponéis. Soy mejor fisonomista que vos y tened por seguro que no obré con ligereza, pues nunca os consideré capaz de una deslealtad. No debisteis ver en mi rostro sino el alma de una impúdica aturdida y no lo soy. Tal vez seréis causa de mi muerte o al menos me haréis desgraciada para el resto de mi vida si no queréis justificaros. Por mi parte creo estarlo plenamente. Espero que aun cuando no os interese mi vida juzgaréis que vuestro honor exige que vengáis a hablar conmigo. Venid en persona a desdeciros de lo que habéis escrito. Debéis hacerlo y yo lo merezco. Si no conocéis el funesto efecto que vuestra carta ha producido en mí, efecto que causaría en el corazón de toda mujer inocente no insensata, os debo compadecer a pesar de mi desgracia, porque entonces no tendríais el menor conocimiento del corazón humano. Pero estoy segura de que vendréis si el mandadero a quien confío esta carta logra encontraros. Adiós, de vos espero la vida o la muerte. No tuve necesidad de leer dos veces esta carta, estaba confuso, desesperado. M.M. tenía razón. Hice subir al mandadero y le pregunté si había hablado con ella por la mañana y si parecía hallarse enferma. El buen hombre me contestó que cada día la había encontrado más abatida y que tenía los ojos encarnados. Ve a esperarme. Me puse a escribir y no concluí hasta el amanecer. He aquí al pie de la letra la carta que escribía la más noble de las mujeres que tan mal había yo juzgado en mi despecho. Soy culpable, señora, y en la imposibilidad de justificarme declaro que estoy perfectamente convencido de vuestra inocencia. Mi desconsuelo no tendría límites sin la dulce esperanza de obtener mi perdón y no me lo negaréis si os dignáis pensar en lo que me hizo criminal. Os vi, me deslumbrasteis y no podía contener una felicidad que me parecía quimérica. Me creía presa de una de esas ilusiones deliciosas que se desvanecen al despertar. Solo veinticuatro horas después pude salir de la especie de duda en que me hallaba. Y, ¿quién podría expresar la impaciencia que yo experimentaba esperando aquel feliz momento? Llegó, por fin, y mi corazón palpitante de deseo y de esperanza iba a vuestro encuentro mientras yo contaba los minutos en el locutorio. Transcurrió, sin embargo, una hora con bastante rapidez, efecto natural de la impaciencia que me devoraba y de la especie de sobrecogimiento que experimentaba a la idea de veros aparecer. Pero entonces, y precisamente en el instante en que más seguro estaba de ir a contemplar el rostro divino de que a la primera mirada quedó grabado en mi alma con rasgos indelebles, vi aparecer la más desagradable de las figuras humanas, que me anunció que estabais ocupada todo el día y desapareció antes de que yo hubiese salido de mi sorpresa. Figuraos mi estupefacción y todo lo demás, el rayo no hubiera producido en mí un efecto más rápido y más terrible. Si me hubieseis enviado dos líneas por la misma hermana, dos líneas de vuestro puño y letra, me hubiese ido si no contento, sumiso y resignado. Pero aquello fue una cuarta fatalidad que habéis olvidado en vuestra deliciosa justificación. Creyéndome engañado, se sublevó mi amor propio y la indignación acalló un momento el amor. la vergüenza me anonadaba, creí que todo el mundo leía en mis facciones todo el horror que sentía en mí, y ya no vi en vos más que a un ser monstruoso en forma de ángel. Trastornado mi espíritu, no tardé en perder el escaso sentido común que me quedaba. Así debo creerlo, porque a los once días os escribí la carta de que con tanto motivo os quejáis y que, sin embargo, me pareció entonces una obra maestra de moderación. Supongo que todo habrá concluido y hoy mismo a las once me veréis a vuestros pies tierno, sumiso y arrepentido. Me perdonaréis, mujer celestial, o me encargo yo mismo de vengaros de la injuria que os hice. Lo único que me atrevo a pediros, por favor, es que queméis mi carta, para que ni huellas queden de mi culpa. No os la mandé sino después de haber escrito cuatro, que rompí una detrás de otra. Ved cuál sería el estado de mi corazón. Ordeno al comisionista que parta enseguida para vuestro convento, a fin de que esta carta os sea entregada al levantaros de dormir. Nunca me hubiera descubierto si mi ingenio tutelar no le hubiese puesto a mi alcance al salir de la ópera. No me contestéis y recibid todas las expresiones de un corazón que os adora. Concluida mi carta, llamé al mandadero, le di un sequí y le hice prometer que partiría inmediatamente para Murano y que no entregaría mi carta sino a la religiosa en persona. Luego fui a echarme en mi cama donde la impaciencia y el deseo no me dejaron pegar los ojos. Naturalmente fui puntual en acudir a la cita. Me hicieron entrar en el pequeño locutorio donde vi por primera vez a mm y ésta no tardó en llegar. Al verla junto a la reja me enqué de rodillas pero ella me suplicó que me alzase enseguida porque podían verme. Su rostro estaba encendido y su mirada me pareció celestial. Se sentó y yo tomé una silla delante de ella. Permanecimos unos cuantos minutos contemplándonos sin decir nada. Yo rompí el silencio preguntándole con tierno y alterado acento si podía esperar mi perdón. Ella me tendió su hermosa mano a través de la reja y la cubrí de lágrimas y besos. Nuestras relaciones dijo ella han principiado con una violenta tempestad. Esperemos que continuarán en una calma absoluta y duradera. Es la primera vez que nos hablamos pero lo que ha pasado entre nosotros debe ser bastante para que nos conozcamos perfectamente. Espero que nuestra unión será tan tierna como sincera y sabremos tener una indulgencia recíproca para nuestros defectos. ¿Puede tener defectos un ángel como vos? ¿Quién no los tiene amigo mío? ¿Cuándo tendré la dicha de convenceros de mis sentimientos en libertad y en el pleno goce de mi corazón? Cenaremos en mi casita de recreo cuando os guste, con tal de que yo lo sepa con dos días de anticipación, o bien iré a cenar con vos a Venecia si no os molesta. esto no haría más que aumentar mi felicidad, creo deber deciros que mi posición es holgada y que me gusta gastar, y cuanto poseo pertenece al objeto que adoro. Esta confidencia es muy agradable, tanto más cuanto que a mi vez puedo deciros que soy rica y que nada sabría negar a mi amante. ¿Pero debéis tener uno? Sí, y él es quien me hace rica y es dueño absoluto de mí. Nunca le oculto nada. Pasado mañana a solas con vos os daré amplias explicaciones. Pero supongo que vuestro amante no será de la partida, tranquilizaos, ¿tenéis también una querida? Tenía una, pero ay, me la arrebataron cruelmente y hace seis meses que vivo en un perfecto celibato. ¿La amáis todavía? No puedo recordarla sin amarla. Tiene casi vuestros encantos y vuestras facciones, pero presumo que me la haréis olvidar. Si erais feliz, os compadezco de veras. Os la arrebataron y huís del mundo para alimentar vuestro dolor. No me equivoqué, pero si sucede que yo me amparo del puesto que ella ocupa en vuestro corazón, nadie me arrancará de él. ¿Y qué dirá vuestro amante? Se alegrará muchísimo de verme tierna y feliz con un amante como vos. Él es así. heroísmo superior a mi carácter y a mi fuerza. ¿Qué vida lleváis en Venecia? Teatros, sociedades, casinos, donde lucho con la fortuna, unas veces buenas y otras malas. ¿Vais a casa de los ministros extranjeros? No, porque estoy relacionado con demasiada intimidad con varios patricios, pero los conozco a todos. ¿Cómo los conocéis si no los veis? Los he conocido en el extranjero, conocí en Parma al duque de Monte Alegre, embajador de España, en Viena al conde de Rosenberg, en París al embajador de Francia. ¿Van a dar las doce amigo mío? Es hora de separarnos. Venid pasado mañana a la misma hora y os daré las instrucciones necesarias para que podáis venir a cenar conmigo. ¿A solas? Por supuesto. ¿Me será permitido pediros una prenda de mi futura felicidad? ¿Qué prenda queréis? Permitid que os vea de pie a la ventanilla, dejándome ocupar el sitio de la condesa S. Se levantó y con la sonrisa en los labios apretó el resorte que abría la reja. Después de un expresivo beso nos separamos. Pasé los días de espera en una impaciencia tal que me impidió comer y dormir. Me parecía que nunca había sido tan feliz en amor, o más bien se me figuraba que iba a hacerlo por primera vez. Me prometía las dulzuras del fruto prohibido con la próxima posesión de una bestal. El más feliz de los hombres es el que sabe procurarse la mayor cantidad posible de dicha sin faltar a sus deberes, y el más desgraciado es el que ha abrazado un estado en el que constantemente se encuentra la necesidad de prever. Seguro de que M.M. no faltaría a su palabra, acudí al locutorio hacia las diez de la mañana, y en cuanto me anunciaron la vi aparecer. —¡Dios mío! exclamó. ¿Estáis enfermo, querido amigo? —No, amiga de mi alma, pero quizá pueda parecerlo, efecto de la inquietud en que me ha tenido la espera de tanta dicha. He perdido el apetito y el sueño, y de prolongarse esta situación no respondería de mi vida. —No será así, querido amigo, pero sois muy impaciente, sentémonos. He aquí la llave del pabellón a que acudiréis. Allí hay alguien, porque es preciso que estemos bien servidos, pero nadie os hablará ni tendréis necesidad de hablar a nadie. Iréis encubierto y a la una y media de la noche de ningún modo antes. Subiréis a la escalera que hay frente a la puerta de la calle y en lo alto veréis a la luz de una linterna una puerta verde que abriréis para entrar en la habitación, que ya encontraréis alumbrada. yo estaré en la segunda pieza y si no hubiera llegado aún, me esperaréis algunos minutos, podéis contar con mi exactitud. Podréis desenmascararos y poneros con toda comodidad. Allí encontraréis buenos libros y buen fuego. satisfecho por la claridad y exactitud de esta descripción, besé la mano que me ofrecía la llave de aquel misterioso templo y pregunté a aquella encantadora mujer si la vería vestida de religiosa. Salgo de aquí vestida así, me dijo, pero allí tengo un guardarropa completo para transformarme en mujer de mundo y aún para disfrazarme. Espero que me daréis el gusto de quedar así vestida. ¿Queréis decirme por qué? Me agrada tanto veros en ese traje. Ah, ya lo comprendo. Os figuráis mi cabeza rapada y os doy miedo. Pero tranquilizaos, amigo mío, porque tengo una peluca tan bien hecha que podría pasar por mi pelo natural. Gran Dios, ¿qué decís? El solo nombre de peluca es molesto. Pero no, no lo dudéis. De todos modos os encontraré encantadora. Tened solamente cuidado de no usar en mi presencia esa cruel peluca de que me habláis. Os ofendo, pero os pido perdón porque me arrepiento de haberos hablado de esto. ¿Estáis segura de que nadie os verá salir del convento? ¿Vos mismo os aseguraréis de ello cuando hayáis dado la vuelta a la isla y observéis la puertecilla que da sobre el pequeño canal. Tengo la llave de un cuarto situado en esa parte y tengo también seguridad en la hermana conversa que me sirve. ¿Y la góndola? Mi amante me responde de la fidelidad de los gondoleros. ¿Qué hombre más extraño es vuestro amante? Me lo figuro viejo. Os equivocáis. Si así fuera, me avergonzaría. No tiene aún cuarenta años y reúne todas las condiciones para ser amado. Hermosura, talento, dulzura de carácter y nobles procederes. ¿Y os perdona vuestros caprichos? ¿A qué llamáis caprichos? Hace un año que le pertenezco, y antes que a él no había yo conocido hombre alguno. Así como vos sois el primero que ha excitado mi ilusión. Cuando se lo confié se extrañó un poco, pero después se echó a reír, y me hizo una plática sobre el peligro que corría entregándome a un indiscreto. Él hubiera deseado que yo supiese, antes de llevar adelante la cosa, por lo menos quién erais, pero era ya demasiado tarde. La respondí de voz y naturalmente le hizo reír que la respondiera tan positivamente de un hombre a quien no conocía. ¿Cuándo le habéis hecho esa confidencia? Ante ayer, y sin ocultarle nada, le he enseñado mis cartas y las vuestras, y os cree francés, aunque vos os hagáis pasar por veneciano. Tiene mucha curiosidad por saber quién sois, pero no temáis, os prometo que no daré jamás el menor paso para saberlo ni aún yo misma. Ni yo para saber quién es ese hombre tan extraño como vos, me desespero cuando pienso en la pena que os he causado. No hablemos más de ello, porque veo cuando lo pienso que solamente un fatuo hubiera obrado de otro modo. Antes de separarme de ella, obtuve en la ventanilla otra nueva muestra de su ternura, y su mirada me acompañó hasta la puerta. Acudí por la noche a la hora convenida al lugar de la cita, y siguiendo exactamente sus instrucciones, llegué a un salón en el que encontré mi nueva conquista vestida de seglar con la mayor elegancia. El salón estaba alumbrado por guiándulas, cuya luz se reflejaba en los espejos, y por cuatro soberbios candelabros colocados sobre una mesa casi cubierta de libros. Me pareció una beldad completamente diferente de la que había visto de religiosa. Nada le cubría la cabeza, y su pelo estaba recogido en un artístico moño, pero como la idea de la peluca me ofuscaba, me guardé de dirigirle ningún cumplido. Me arrojé a sus pies para atestiguarle mi reconocimiento, y besé con transporte sus bellas manos, esperando la amorosa lucha que debía resultar. Pero, M.M., creyó que debía oponer verdadera resistencia. ¡Qué encantadoras son estas repulsas de una amante enamorada que no retarda el instante de la dicha, sino por mejor saborear sus delicias! Y yo, amante tierno, mezclaba con delicadeza la dulzura de mis miradas con el fuego que me consumía, y adivinando en la más bella boca los besos más ardientes, sentía mi alma pronta a escaparse. Pasamos dos horas en este combate preparatorio, y al cabo nos felicitamos, ella de haber sabido resistir, y yo de haber sabido moderar mi impaciencia. Necesitábamos reposo y nos entendimos instintivamente. Ella me dijo, Amigo mío, tengo tal apetito que estoy segura de honrar la cena. ¿Me prometes secundarme? Como me juzgaba capaz para ello, le dije, Sí, te lo prometo, y verás enseguida si me porto con el amor lo mismo que con el gusto. Llamó, y una mujer de mediana edad muy robusta y de aspecto bastante decente, vino a preparar una mesa para dos cubiertos, y después de haber dejado a mano todo lo que nos fuera necesario para podernos pasar sin servidores, puso sucesivamente sobre la mesa hasta ocho manjares en fuentes de porcelana de cebrés, colocada sobre unos calentadores de plata a fin de no dejar enfriar las viandas. Era una cena delicada y abundante. Desde los primeros platos que proveé, reconocí la cocina francesa, que no me desagradó. No bebimos más que borgonia y champaña. Aderezó mi hermosa comensal la ensalada con gran destreza y delicadeza suma, y en todo lo que ella hacía dejaba reconocer su gracia y su soltura. Era evidente que su amante era perito en el asunto y la había instruido. Yo tenía curiosidad por conocerlo, y mientras tomábamos el ponche le dije que si quería satisfacerme este deseo estaba dispuesto a decirle mi nombre. Me contestó, Dejemos al tiempo, amigo mío, el cuidado de saciar nuestra mutua curiosidad. M.M. tenía entre los dijes de la cadena de su reloj un botecito de cristal de roca exactamente igual a otro que yo llevaba en la mía. Hice selo notar, y como en el mío había un poquito de algodón empapado en esencia de rosa, le hice aspirar su olor. Yo lo tengo igual, me dijo, y me hizo olerlo también. Es una esencia muy rara y que cuesta mucho. Cuesta tanto que no se vende. Es verdad, el autor de esta esencia es una testa coronada. Es al rey de Francia quien ha hecho una libra que le ha costado 30.000 francos. Este es un regalo que le han hecho a mi amante, quien a su vez me lo dio. La pompadour ha enviado un frasquito al señor de Montsenigo, embajador de Francia en París, para que se lo remita al señor de Bé, actual embajador de Francia aquí. ¿Lo conocéis? Tuve el honor de comer con él justamente el día en que fue a despedirse en casa del embajador, a cuya mesa yo estaba invitado. El señor de Bé es un hombre favorecido por la fortuna, a la cual por su mérito ha sabido cautivar. Es tan distinguido por su talento como por su cuna. Creo que es conde de León. Recuerdo que su buena figura le ha valido el sobrenombre de Niño Hermoso. Tenemos una colección de poesías suyas que le honran. Era cerca de medianoche. Habíamos terminado una excelente cena y estábamos junto a un buen fuego. Con esto, enamorado de aquella soberbia mujer y considerando que el tiempo era precioso, comencé a manifestar mi impaciencia. Ella resistió aún. Cruel amiga, ¿no me habéis prometido la felicidad sino para hacerme experimentar todos los suplicios de tántalo? Si no queréis ceder al amor, ceded al menos a la naturaleza. Después de esta deliciosa cena, acostáos. ¿Tenéis sueño? No, es verdad. Pero juzgo que es la hora de acostarse. Permitidme que os acueste. Me quedaré a la cabecera de vuestra cama o, si así lo queréis, me retiraré. Si os separáis de mí, me causaréis gran pena. No será menor la mía, creedme. Pero si me quedo, ¿qué haremos? ¿Podemos descansar vestidos sobre este sofá? Vestidos, sea, puesto que es vuestro gusto. Os podré dejar dormir si lo deseáis, pero me perdonaréis si yo no duermo porque dormir vestido y cerca de vos sería exigir lo imposible. ¡Esperad! Levantóse, desdobló fácilmente el canapé, sacó de él las sábanas, almohadas y colcha, y en un abrir y cerrar de ojos arregló una cama magnífica, ancha y cómoda. Tomó un gran pañuelo con el que cubrió mi cabeza y dándome después otro, me suplicó le hiciera el mismo servicio. Puseme a ello, disimulando mi disgusto por la peluca, cuando un precioso descubrimiento me causó la sorpresa más agradable. En lugar de la peluca que suponía, encontré tener en mis manos la cabellera más hermosa posible. Esto me hizo dar un grito de placer y admiración que le causó mucha risa. Después me dijo que una religiosa no tenía obligación sino de ocultar sus cabellos a los ojos de los profanos, y al terminar de decir esto, me empujó suave, pero diestramente, y me hizo caer cuán largo era sobre el canapé. Levantéme y, desambarazado en un minuto de mis vestidos, me arrojé más bien sobre ella que a su lado. Ella era fuerte y, enlazándome con sus brazos, dijo que debía perdonarle todas las penas que me había causado. Yo nada esencial había obtenido. Ardía, pero concentré mi impaciencia y no me creía aún con derecho para ser demasiado exigente. Puseme a desatar cuatro o cinco lazadas de cinta, y, satisfecho de que me dejara obrar así, palpitaba de emoción, cuando me vi poseedor de la garganta y seno más bellos que había visto, y que cubrí con mis besos. A esto se limitaron todos sus favores, y aumentándose mi ardor a medida que descubría más perfecciones, redoblé mis esfuerzos, pero en vano. Me vi obligado a ceder, y me dormía en sus brazos, teniéndola estrechada contra mi pecho. Un ruidoso reloj de música nos despertó. —¿Qué es esto? —exclamé sobresaltado. —Amigo mío, levantémonos, ya es hora de que vuelva al convento. Vestíos y concededme el placer de que os vea en traje de santa, puesto que partís virgen. —Contentaos por esta vez, dulce amigo mío, y aprended de mí a sufrir la abstinencia. Otra vez seremos más dichosos. Después que me marche, si no tienes prisa, puedes descansar aquí. Llamó y acudió la misma mujer que había venido la noche anterior, y que sin duda era el ministro secreto y la confidente de sus misteriosos amores. Después de haberse hecho peinar, se quitó el traje, encerró sus joyas en un secreter, púsose un corsé de religiosa en el que ocultaba aquellos dos soberbios globos que durante aquella fatigosa noche habían sido los principales agentes de mi dicha, y después se revistió con los hábitos de religiosa. Cuando la confidente salió para avisar a los gondoleros, vino ella a abrazarme con ternura y ardor, y me dijo, —Te espero pasado mañana para que me indiques la noche que iré a pasar contigo en Venecia, y entonces, tierno amante, serás completamente dichoso, y yo también. Adiós. Contento, pero no satisfecho, me acosté y dormía apaciblemente hasta el mediodía. Salí sin ver a nadie, y bien disfrazado me dirigí a casa de Laura, quien me dio una carta de mi querida C.C., en la que me decía, He aquí, mi querido amigo, una muestra de mi manera de pensar, y espero que lejos de hacerme desmerecer a tus ojos, servirá para que me juzgues capaz de guardar un secreto y digna de ser tu mujer. Segura de tu corazón, no vitupero la reserva que para conmigo has guardado, y no siendo celosa de lo que pueda distraer tu espíritu y ayudarte a soportar nuestra cruel separación, no puedo sino alegrarme de todo lo que te procure placer. Escucha, pues, ayer, atravesando un corredor, se me cayó un mondadientes que en la mano llevaba, y para recogerlos tuve precisión de mover un taburete que se encontraba delante de una rendija del tabique. Era mujer y monja, y por tanto, doblemente curiosa, vicio bastante común a las mujeres y natural efecto de la ociosidad del claustro. Aproximé mi ojo a la rendija y vi, ¿a quién? A ti mismo, mi dulce amigo, vivamente entretenido con mi encantadora amiga, Sor M.M. Difícilmente te figurarás mi sorpresa y mi alegría. Sin embargo, bien pronto, estos dos sentimientos fueron sustituidos por el temor de haber sido vista y excitar la curiosidad de alguna indiscreta. Coloqué prontamente el taburete en su sitio y me alejé. Dímelo todo, mi dulce amigo, y me harás feliz. ¿Cómo sería posible, que riéndote con toda la fuerza de mi alma, no estar curiosa de saber la historia de esta especie de fenómeno? Dime si ella te conoce y cómo has hecho su conocimiento. Es mi tierna amiga, es la misma de quien te he hablado y no he creído necesario nombrar. Es la que me enseña el francés y me da libros que me instruyen y me descubren una materia conocida de bien pocas mujeres. Sin ella, amigo mío, se hubiera hecho pública la causa del accidente que ha estado a punto de costarme la vida. Ella se apresuró a darme trapos y lienzos. Yo le debo mi dicha, pero precisamente por ello he sabido que tengo un amante, así como yo sé también que ella lo tiene. Pero no hemos expresado deseos de conocer mutuamente nuestros secretos. Sor MM es una mujer única. Estoy segura, mi querido esposo, de que os amáis. No puede ser de otra manera, y puesto que os conocéis, pero como no soy celosa, merezco que me digas todo. Sin embargo, os compadezco a los dos, porque todo cuanto podáis hacer, temo que no sirva sino para irritar vuestra pasión. Todo el convento te crea enfermo, y yo muero de deseos de verte. Ven, pues, a lo menos una vez. Adiós. A pesar de la buena opinión que me inspiró esta carta, me inquieto bastante, pues por muy seguro que yo estuviese de mi querida C.C., aquella mala hada grieta podía exponernos a otras miradas indiscretas. Me veía, además, obligado a tranquilizar a mi amante y confiada amiga, refiriéndole cualquier historia imaginaria, porque el honor y la delicadeza no me permitían decir la verdad. Le respondía en el acto que su amistad por MM exigía le previniera enseguida que la había visto en el locutorio con un enmascarado, y que yo, deseando conocerla, atraído por la fama de su mérito, la había hecho llamar al locutorio anunciándome bajo un nombre supuesto que podía guardarse bien de decirle quién era, pero que podía manifestarle reconocer en mí el mismo que iba a oír misa en su iglesia. Le aseguré firmemente que no había amor entre nosotros sin dejar por esto de confesar que me parecía una mujer perfecta. El día de Santa Catalina, fiesta de mi querida Cece, creí que debía procurar a esta encantadora reclusa que sólo por mí sufría el placer de verme. Al salir para tomar mi góndola, me di cuenta de que me seguía un individuo. Concebí sospechas y resolví aclararlas. El mismo individuo tomó otra góndola y me siguió. Podía ser simple casualidad, pero queriendo ponerme en guardia contra la sorpresa, desembarqué en Venecia en el jardín del Palacio Morosini. Mi hombre desembarcó detrás de mí y yo, tomando hacia la puerta de Flandes, me detuve en una calle estrecha. Con el cuchillo en la mano, esperaba al espía detrás de la esquina. Y al llegar, lo agarré por el pescuezo, lo sujeté contra la pared y poniéndole al cuello la punta del cuchillo, le exigí y me dijese qué me quería. El espía temblaba, y ya había a decírmelo todo cuando por desgracia entró alguien por la calle. El espía escapó y no pude saber nada, pero me convencí de que en lo sucesivo aquel individuo se mantendría a una respetable distancia. Este episodio me hizo caer en la cuenta de cuán fácil sería a cualquier curioso averiguar quién era yo, y resolví por tanto no volver a Murano, sino enmascarado o de noche. Al día siguiente debía ver a mi bella religiosa para convenir con ella en el día que vendría a cenar conmigo en Venecia, y para ello fui al locutorio bastante temprano. Acudió sin hacerse esperar, y en todos sus rasgos se pintaba la expresión de la alegría. Me felicitó por mi nueva aparición en su iglesia. Todas las religiosas tenían deseos de verme después de aquella ausencia de tres semanas. La abadesa, me dijo ella, expresando la alegría que siente por volver a verte, ha dicho que estaba segura de averiguar quién eres. Le conté entonces la historia del espía, y dedujimos que aquel sería el medio de que la santa mujer había querido valerse para averiguar quién era yo. Estoy decidido, querida amiga, a no volver más a la misa. Esto será, me respondió, una privación para mí, pero, en nuestro común interés, no puedo menos de aprobar tu resolución. Entonces me contó la historia de la rendija denunciadora. Pero ya está tapada, añadió, y para ese lado ya no hay miedo. He sido informada por una joven pensionista a quien quiero mucho, y que me es completamente adicta. No mostré curiosidad por saber su nombre, y ella no me lo dijo. Ahora, ángel mío, dime si aún se ha de diferir mi dicha. Así es, pero es solamente veinticuatro horas. La nueva hermana profesa me ha invitado a cenar en su cuarto, y bien comprendes que no hay pretexto plausible para rehusar. Tú no le confiarás el impedimento tan legítimo que me haría desear que ella no cenace jamás. No, en verdad, la confianza en un convento no llega hasta ese punto, y además, amigo mío, no se pueda rehusar una invitación semejante, sino con el deseo y la seguridad de crearse una enemiga irreconciliable. ¿No puedes decirle que estás enferma? Sí, pero entonces acudirían visitas. Comprendo, porque si rehusase se podría sospechar la evasión. Imposible sospecharlo, porque aquí no se cree posible evadirse. ¿Eres, pues, la única que aquí sea capaz de hacer ese milagro? Puedes tenerlo por seguro, pero es el oro quien aquí, como en todas partes, opera el milagro. ¿Y otros también, quizá? Ya no, pero dime, amor mío, ¿dónde quieres esperarme mañana dos horas después de anochecer? ¿No podría esperarte aquí, en tu casita? No, porque será mi mismo amante el que me lleve a Venecia. ¿El mismo? Sí, él mismo. Es increíble. Sin embargo, es verdad. Te esperaré en la plaza de San Juan y San Pablo, detrás del pedestal de la estatua de Bartolomé de Bérgamo. No he visto jamás la plaza ni la estatua, sino en estampas, pero me basta, no faltaré. Únicamente un temporal horrible me impediría acudir a una cita donde el corazón me llama. ¿Y si sucediera así? Entonces, amigo mío, nada habríamos perdido, y para comenzar de nuevo volverías aquí como hoy, para convenir otro día. No me quedaba tiempo que perder, puesto que no había entrevista en la casita. Tomé un segundo remero para llegar en menos de un cuarto de hora a la plaza de San Marcos, y enseguida me eché a buscar lo que necesitaba. Cuando un mortal tiene la dicha de estar de buenas, tiene la casi seguridad de salir bien de todas sus empresas. Así es que no tuve precisión de emplear mucho tiempo para encontrar la casa de recreo que deseaba y me convenía. Era la más bonita que había en los alrededores de Venecia, pero por lo mismo la más cara. Había pertenecido al embajador de Inglaterra, quien al marcharse la había vendido poco menos que de balde a su cocinero. El nuevo propietario me la alquiló hasta Pascua por cien sequíes que le pagué adelantados, a condición de que él, en persona, me haría las comidas y cenas que tuviese a bien encargarle. Tenía cinco piezas amuebladas en el mejor estilo, y todo parecía haber sido calculado para el amor, el placer y la dicha. Se servía la comida por un torno establecido en la pared, provisto de un portaplatos, y dispuesto de manera que no quedaba resquicio alguno por donde los criados pudiesen ver quién había en el salón, ni en qué se ocupaba. Este salón estaba adornado con soberbios espejos, arañas de cristal de roca, candelabros de bronce dorado, un magnífico espejo de cuerpo entero colocado sobre una chimenea de mármol blanco, tapizado su marco con pequeños cuadritos de porcelana de la china, representando al natural parejas de amorcillos en todas las actitudes propias, a inflamar la imaginación. Cómodos y elegantes sofás estaban colocados a derecha e izquierda. Al lado se encontraba una pieza octógona, cuyas paredes, suelo y techo estaban enteramente cubiertos de soberbios espejos de Venecia, dispuestos de manera que multiplicaban en todas posiciones la pareja de enamorados que allí se introdujera. Cerca se encontraba una hermosa alcoba con salitas secretas, a la derecha un elegante cuarto de aseo en el que había una bañera de mármol de Carrara, y a la izquierda un tocador que parecía preparado para la madre de los amores. Todos los artesonados estaban esculpidos en oro o pintados de flores y grupos arabescos. Después de haber mandado poner bujías en todas las arañas y ropa blanca de la más fina en todas partes que fuera necesaria, encargué para dos una cena de lo más suntuoso y delicado, y sobre todo los vinos más exquisitos sin reparar en el gasto. Tomé enseguida la llave de la puerta de entrada, y previne al propietario que ni a mi entrada ni a mi salida quería ser visto por nadie. Observé con alegría que el reloj colocado en la alcoba era un despertador, porque a despecho del amor empezaba el sueño a ejercer su imperio sobre mí. Preparado todo a medida de mis deseos, y como amante cuidadoso salí a comprar las zapatillas más bonitas que encontré y un gorro de dormir de punto de alenzón. Creo que el lector no me tachará de demasiado minucioso en estos detalles. Piense que iba a ofrecer una cena a la más distinguida de las sultanas del dueño del universo, y que había dicho a esta cuarta gracia que yo tenía una casa de recreo. ¿Debía empezar por darle una mala idea de mi veracidad? A la hora convenida, dos horas después de anochecer, volví a mi palacio. Difícil sería imaginarse la sorpresa del cocinero francés cuando me vio llegar solo. Como no encontré todo alumbrado como había prevenido, le reprendí duramente y le indiqué que no me gustaba decir las cosas dos veces. No dejaré en lo sucesivo de ejecutar las órdenes del Señor. Servidme la cena. El Señor me ha encargado para dos. Servidla para dos, y por esta vez estáos aquí presente para que pueda deciros lo que encuentre de bueno o de malo. La cena fue servida por el torno y con el mayor orden. Dos platos cada vez. A todo hice observaciones, pero en realidad lo encontré todo excelente. Jabalí y toda clase de caza y pescado, ostras, trufas, vinos y postres, servido todo en magnífica vajilla de porcelana de sajonia y de plata sobredorada. Le dije que había olvidado los huevos duros, anchoas y vinagres necesarios para componer una ensalada. Entonces, como para excusarse de aquella gran falta, levantó los ojos al cielo. Después de la cena, que duró dos horas, le pedí la cuenta. Me la trajo al cuarto de hora y no me pareció excesiva. Después de haberle despedido, me acosté en el magnífico lecho que en la alcoba había, donde bien pronto aquella excelente cena me hizo conciliar el dulce sueño que probablemente, sin el efecto del borgonia y del champaña, hubiera huido de mis ojos al pensar que la siguiente noche me encontraría allí mismo en posesión de una diosa. No me desperté sino bien entrado el día, y después de haber ordenado que para la noche tuvieran dispuestas las frutas más exquisitas y también helados, salí de allí. Para cortar un día que el deseo me hacía encontrar demasiado largo, lo dediqué al juego, y con placer vi que la fortuna me trataba tan bien como el amor. Marchando todo a medida de mis deseos, me dispuse a hacer partícipe de mi dicha a mi religiosa. Acudí a la cita una hora antes de la convenida, y aunque la noche era fría, yo no lo notaba. A la hora precisa vi llegar una barca con dos remeros, y en cuanto tocó la orilla, salió de ella una máscara. Habló al barquero de proa, y enseguida se dirigió hasta la estatua. A medida que se aproximaba, mi corazón palpitaba de emoción. Pero habiendo observado que la máscara era un hombre, evité su encuentro y me arrepentí de no haber tomado mis pistolas. La máscara dio la vuelta alrededor de la estatua, y acercándose a mí, me tendió una mano amiga. Entonces reconocí a mi ángel. Ríose de mi sorpresa, tomó mi brazo, y sin hablarnos nos dirigimos hacia mi casa de recreo, que distaba a cien pasos del teatro de San Moisés. Encontré todo dispuesto según mis deseos. Subimos y prontamente me desembaracé de mi disfraz. Pero M.M. se entretenía en recorrer todas las habitaciones y escudriñar todos los rincones de aquella deliciosa estancia en que se veía tan bien acogida. Encantada de que yo contemplase de todas maneras las gracias de su persona, quería que admirase a mi amante con todos sus atavíos. Hallávese sorprendida de la especie de encanto mágico que, a pesar de su inmovilidad, le hacía ver su encantadora persona bajo mil diferentes puntos de vista. Sus imágenes multiplicadas que los espejos reproducían, merced a numerosas bujías colocadas al efecto, le ofrecían un espectáculo nuevo del que no podía separar sus miradas. Sentado sobre un taburete, yo contemplaba extasiado toda la elegancia de su persona. Una casaca de terciopelo rosa bordado de oro, una chupa graciosa bordada de sedas y de una riqueza extrema, pantalón de raso negro, hebillas de brillantes, un solitario de gran valor en el dedo pequeño, y en la otra mano una sortija en la que no se observaba sino un pedacito de raso blanco cubierto por un cristal. Su antifaz de blonda negra era de una perfección notable por su finura y su dibujo. Para que yo pudiera observarla mejor, vino a colocarse de pie delante de mí. Registréle los bolsillos, y en ellos encontré una tabaquera de oro, una bombonera adornada de perlas finas, un estuche de oro, un magnífico anteojo, pañuelos de batista de una finura extremada impregnados más bien que perfumados a las más preciosas esencias. Reparé atentamente en la riqueza y el trabajo de sus dos relojes, de sus cadenas, de sus dijes cubiertos de diamante, y encontré por último una pistola, que era una obra inglesa, de acero puro y muy bien pulimentada y concluida. Todo lo que veo, mi divina amiga, es inferior a tus méritos, pero no puedo menos de expresarte mi admiración por el ser casi adorable que quiere convencerte de que merece ser tu querido. Eso es lo mismo que me ha dicho cuando le he pedido que me trajera a Venecia y me dejara. Diviértete, me ha dicho, y deseo que aquel a quien vas a hacer feliz te convenza de que es digno de ello. Es un hombre admirable, repito, y cortado sobre un patrón único. Un amante de ese temple es solo en el mundo, y siento que no sabré parecerme a él, así como temo no poder merecer una dicha que me desvanece. Permíteme ir a quitarme este disfraz. Eres dueña de tu voluntad y de tus acciones. Un cuarto de hora después volvió mi amante. Estaba peinada como un hombre. Sus largos bucles le llegaban hasta abajo de las mejillas. Sus cabellos sujetos con un lazo de cinta negra descendían hasta las corvas. Solamente su traje a la francesa impedía la ilusión completa de ver en ella la representación de Antinoo. Era una especie de encantamiento, y no acertaba yo a comprender mi dicha. No, mujer adorable, no, le dije. Tú no existes para ser la dicha de un mortal, y sospecho que jamás me pertenecerás. Algún milagro vendrá a arrancarte a mi ardor en el momento que vaya a poseerte. Quizá tu divino esposo, celoso de un simple mortal, destruirá todas mis esperanzas. Es posible que dentro de un cuarto de hora yo ya no exista ya. —¿Estás loco, amigo mío? Soy tuya en el instante, si así lo deseas. —¡Oh, si lo deseo! Ven a mí y me alimentaré de amor y de dicha. Ella tenía frío, y nos sentamos junto a la chimenea. No pudiendo contener más mi impaciencia, desabroché un corchete que sujetaba su chorrera. —Lector, hay sensaciones tan vivas y tan dulces, cuyo recuerdo apenas puedan debilitar los años y que el tiempo jamás destruye. Mi boca había cubierto ya de besos aquella encantadora garganta, pero el importuno corsé no me permitía admirar toda su perfección. Yo juzgaba que debía desprenderse de toda molestia y de todo sostén. Jamás he visto ni tocado nada más hermoso los dos admirables globos de la Venus de Médicis, animado por el vivificante rayo de Prometeo, hubieran palidecido ante los de mi divina monja. Yo ardía en deseos y me disponía a satisfacerlos cuando aquella encantadora mujer me calmó con una sola palabra. —Amigo mío, esperemos hasta después de cenar. Llamé y ella se estremeció. —Cálmate, amiga mía, le dije y le enseñé el secreto del torno. Podrás decir a tu amante que nadie te ha visto. Admirará y agradecerá tu atención y comprenderá que no eres novicio en el arte de agradar. Pero creo que no soy la única que contigo comparte las delicias de esta agradable estancia. Estás equivocada. Créeme bajo mi palabra, eres la primera mujer a quien aquí recibo. Y aunque no eres, adorable mujer, mi primera pasión, te juro que serás la última. —Me consideraré dichosa si tú estás contento. Mi amante lo está. Es dulce, bueno y amable. Sin embargo, de ello no ha logrado interesar mi corazón. Tampoco debe haberse interesado el suyo, porque si su amor fuera de la naturaleza del mío, jamás habría podido hacer mi dicha. —Me ama como yo a ti. —¿Y crees que te amo? —Debo creerlo, pero no me dejarás. —Calla, calla, porque creo que con tal de que nada me ocultes, te lo perdonaría todo. La alegría que ahora siento participa más de la esperanza que tengo de no dejarte nada que desear, que de la idea de que voy a pasar contigo una noche deliciosa y que será la primera de mi vida. —¿Cómo? ¿No has pasado ninguna con tu amante? —Muchas, pero en ellas lo esencial, el amor, se dio su plaza a la amistad y al reconocimiento. —A pesar de esto, mi amante se te parece. Es de un carácter jovial y por el estilo del tuyo, y en cuanto a su figura, sin ser como la tuya, es bastante agradable. —Yo le juzgo más rico que tú, aunque esta casa me obligue a crear lo contrario. —Pero, ¿qué importa al amor la riqueza? —¿Y no creas que te reconozco menos mérito que a él, porque te creas incapaz del heroísmo de permitirme una ausencia? —Al contrario, sé que no me amarías como yo deseo que me ames si me dijeras que podrías tener para con mis caprichos la misma indulgencia que él. —¿Tendrá curiosidad de conocer los incidentes de esta noche? —Creerá agradarme pidiéndome noticias, y yo se las daré, excepto las de circunstancias que puedan humillarle. Después de la cena, que mi amiga encontró deliciosa, hizo el ponche, y lo hizo a la perfección, pero sintiendo yo crecer mi impaciencia, le dije, —Reflexiona, que no tenemos ante nosotros sino siete horas de que poder disponer, y seríamos bien bobos de pasarlas aquí. —Razonas mejor que Sócrates, me dijo, y tu elocuencia me persuade. Ven. Me condujo al tocador donde le entregué la gorrita, rogándole que la aceptara y se la pusiera. La tomó con alegría y me suplicó fuera al salón a desnudarme, prometiéndome llamarme en cuanto estuviera acostada. No esperé largo rato, pues, cuando el placer se interesa, el trabajo se hace deprisa. Caí en sus brazos, ebrio de amor y de dicha, y durante siete horas le di las más positivas pruebas de mi ardor y del sentimiento que me inspiraba. En verdad no me enseñó nada nuevo en cuanto a la materia, pero sí mucho en suspiros, éxtasis y sentimientos propios de desarrollarse únicamente en un alma sensible y en los más dulces instantes. Varíe de mil maneras aquellos goces, y le hice reconocerse susceptible de disfrutar más placeres de los que suponía. Por fin se hizo oír el fatal despertador y fue preciso poner término a nuestros transportes, pero antes de desprenderse de mis brazos, elevó los ojos al empirio como para dar gracias a su divino Señor del esfuerzo que había osado hacer para declararme su pasión. Nos vestimos y al ver que yo colocaba en su bolsillo la gorrita de encaje, me aseguró que la conservaría toda su vida como testigo de su dicha. Después de tomar una taza de café, salimos y la dejé en la plaza de San Juan y San Pablo. Le prometí ir a verla a los dos días, y después de haberla visto entrar en su góndola, fuime a acostar, y diez horas de un sueño no interrumpido me repusieron en mi estado natural.